Real hasta la muerte, oíste, cabrón Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Kai Yo tengo a mis soldados como Sammy Husei Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los carros que vendemos Brindemos por las baby que les metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los faldo, los faldo los botes y por faldo los kilos son 100 Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checos 200 mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello Brr, el draco pintable y el butón, la nueve full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gato estos van a casar el ratón Brr, me compré el panamera, acostado en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brr, brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yo Ya pa' casa, pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali y refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos, yeh A T.J.P. turbillon Coticia esta copia vale un millón No corremos con la traición Yo en ya película, ahora monto película Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeh Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein Brr No 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 Gracias.